Muy buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes hermanos, un saludo a todos los hermanos que se encuentran en línea. Bienvenidos a la parroquia de Santa Ana, hoy celebramos el trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Bueno, preside la ceremonia del padre Ramiro Álvarez, la intención de la misa el día de hoy es por Alejandrina García, Alejandrina García. Nos ponemos de pie por favor, saludamos a nuestros hermanos a nuestro alrededor y cantamos todos juntos. ¡Qué alegre es tu morada, oh Dios Rey Celestial! Mi alma suspira y anhela, deseo estar en tu templo. Mi cuerpo y corazón cantan alegres, de ver al Dios viviente. ¡Qué amable es tu morada, oh Dios Rey Celestial! ¡Qué amable es tu morada, oh Dios Rey Celestial! Las golondrinas y el gorrión, en tu casa encuentran lugar. ¡Qué amable es tu morada, oh Dios Rey Celestial! ¡Qué amable es tu morada, oh Dios Rey Celestial! ¡Felices los que viven en tu casa, te alaban sin cesar! ¡Felices los que encuentran tu ayuda, peregrinos caminando hacia ti! ¡Qué amable es tu morada, oh Dios Rey Celestial! Mi felicidad consiste en estar cerca de Dios y poner solo en Él todas mis esperanzas. Salmo 73. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo vivo y resucitado esté con todos ustedes. Reconciliémonos con nosotros. Reconciliémonos con los demás. Y reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios. Amén. 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 Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Kiriel, 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 en el sol. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Kiriel, 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 en el sol. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Kiriel, 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 en el sol. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor. Señor, sólo tú, 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 Señor, Jesús Cristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, gloria, amén, gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Amén, gloria, 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 gloria que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestra oscuridad. Vamos a escuchar con mucha atención estas lecturas. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey Asesino, tú nos arrancas la vida presente. Pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después, comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente De Dios, recibí a estos miembros y por amor a su ley, los desprecio. Y de él, espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto, este, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo Vale la pena morir a manos de los hombres. Cuando se tiene la firme esperanza de que un Dios no resucitará, tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. 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 Al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Señor, escúchame apelación. Palabra de Dios. Atiende a mis clamores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Palabra de Dios. 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 Al despertar me saciaré de tu semblante Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Palabra de Dios. 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 Oren por nosotros, para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerzas a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les ha mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cristo Jesús, el primer nacido de entre los muertos, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los saduceos que niegan la resurrección de los muertos. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. 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 Que esa sociedad no le permitía al ser humano crecer, lo mantenía como un niño sin poder pensar por sí mismo, sin poder actuar por sí mismo y su nivel de libertad a lo más mínimo. Por eso creó un grupo alternativo, llamó a 12 y empezó a crear comunidad con ellos porque empezó a entender que en esa sociedad no era posible el avance, por eso creó otra sociedad pequeña que sirviera de base para que ese mensaje creciera. Hoy en día tenemos la misma situación o peor, la sociedad que está allá afuera de las puertas es una sociedad que tampoco nos permite crecer, es una sociedad que nos infantiliza, es una sociedad que nos volvió objeto de consumo y es una sociedad que no nos está dando guía para vivir. Una cosa delicadísima, la cuestión valórica de la sociedad actual se fue al piso, ya no hay unas luces que nos guíen de cuáles son los valores que construyen la vida de un ser humano. Eso se perdió, eso se perdió, hoy en día en cada pequeño grupo elaboran sus propios valores, perdiendo el norte de lo que es la condición humana. La autoridad que es lo único que le da seguridad a un ser humano, usted quiere ver un ser humano seguro, es un ser humano que tuvo autoridad y disciplina en la casa, eso es lo que le da seguridad a un ser humano. Hoy en día la autoridad en todos los niveles se fue al piso y ya no son los adultos los que imponen esa autoridad que es lo que construye la subjetividad de un ser humano, sino que son los mismos niños y los mismos jóvenes los que le imponen las normas a los mayores. Porque la autoridad desapareció y esa inseguridad es la que nos hace recurrir a cosas que nos dan falsas seguridades. Las drogas, el escapismo, el materialismo, pero nos dan seguridad por minutos, por segundos. El capitalismo convirtió la vida humana y la vida de la naturaleza y de los animales en objeto de consumo. Todos tenemos un precio en la sociedad de consumo, ya no valemos por lo que somos, valemos por lo que aparentamos. Y la tecnología, con todas las bendiciones que trae la tecnología, con todo lo maravilloso que ha sido la tecnología, nos hace cada vez más egoístas, más encerrados en nuestro mundo y el mundo de la pantalla, donde los otros no existen. Cada vez más narcisistas, más egoístas, más infantiles. Por eso existen las iglesias. Porque las iglesias son espacios donde rompemos con estos falsos valores. Las iglesias son focos donde aprendemos a respetarnos. Las iglesias son focos donde aprendemos a amarnos. Las iglesias son espacios donde aprendemos a tolerarnos y aceptarnos en medio de todas nuestras diferencias. En las iglesias los niños aprenden a respetar lo del otro. Los jóvenes aprenden el valor de vivir, el sentido de vivir. Porque fuera de estas puertas, de estos espacios sagrados, muy pocas personas le van a enseñar eso a sus hijos y se lo van a enseñar a usted. Por eso Jesús puso en el centro la figura del ser humano. Y nos enseñó eso que nos dicen las lecturas de hoy. Que Él era un Dios de vivos, no de muertos. Y nosotros hemos por años entendido esto remal. Nosotros pensamos que el Señor nos está hablando de la reanimación de un cadáver. Cuando tú abres el Evangelio de San Juan y encuentras la palabra Zoe Aionios en griego Significa la calidad de vida Que Cristo vino a traer a una sociedad Que es cada vez más paralítica para avanzar. Y por eso en la Biblia se habla de muerte cuando se habla de egoísmo. Una persona egoísta para la Biblia Es una persona que no tiene calidad de vida Y por lo tanto es un muerto Así respire, camine Una persona encarcelada en el odio Una persona encarcelada en la pereza espiritual Una persona presa de los vicios Eso es lo que la Biblia llama muerte Y por eso la palabra Zoe Aionios Nos muestra que Cristo vino a salvarnos de eso La palabra salvación Es una palabra que ha sido muy manoseada Muy mal interpretada Y la palabra salvación significa simple y llanamente Que el Señor vino a darnos calidad de vida Es decir que tú no estás condenado a quedarte En tus mentiras, en tus vicios En tu incapacidad de amar y de servir Sino que Dios te potencia Para que puedas subir Avanzar Crecer Y no te quedes en la muerte Por eso En el Salmo decíamos Al despertar Me saciaré De tu semblante Señor Cuando despiertes de ese sueño Que te dice Que el odio es la solución Eso es un sueño Cuando despiertes del sueño De entender que la droga Es el placer más maravilloso del mundo Cuando despiertes De ese sueño Cuando despiertes en tu familia Del sueño de la incomunicación Cuando despiertes en tu familia Del sueño De que la agresión La pelea diaria Es la manera como se construye Una familia Estar viviendo años Ahí es estar en un sueño Por eso la Biblia siempre habla De muerte y de sueño Y de liberación Y de despertar Por eso existen las iglesias Porque al menos aquí Nos recuerdan eso Que no vinimos a este mundo Para comer, dormir e ir al baño Que el ser humano vino Para algo más grande Para una misión Para una transformación Y la iglesia Y la iglesia es ese espacio Donde nosotros Aprendemos a vivir esto Por eso la parroquia De Santa Ana Y nuestro párroco El Padre Edwin Quieren que nosotros Potenciemos Esto en nuestra comunidad Que tengamos una comunidad Que tenga la capacidad De vivir en comunidad Porque es la única manera De ejercer el amor Es cuando otra persona Está al frente Que yo puedo amar Con la pantalla del celular Yo no puedo amar Encerrado con el celular Con el tictón No puedo amar Es el otro Que me cuestiona Es el otro Que es un obstáculo Para mí Es el otro Al que tengo que perdonar Aceptar Con el que tengo que hablar De lo que no quiero hablar Ahí es cuando yo empiezo a amar Cuando empiezo a renunciar A mi egoísmo Para abrirme al otro Por eso aquí Las comunidades que tenemos Son tan importantes Tenemos comunidades de estudio Tenemos comunidades De convivencia Tenemos comunidades De retiros Tenemos comunidades De formación Porque la comunidad Es la que te ayuda Que la vida No sea tan dura En la comunidad La vida duele menos Menos Porque encuentras Un hermano Que te ayuda Cuando tú necesitas Y encuentras La posibilidad De tu ayudar Cuando el otro Necesita Ese es el fundamento De la vida comunitaria Que la tecnología Nos está arrebatando Ojo con eso La tecnología Nos está borrando Los lazos Comunitarios Y también una comunidad Donde podamos servir Usted viene aquí A la comunidad De Santana Y puede servir En mil cosas Porque ahí está La alegría Del ser humano Cuando entiende Que su vida Tiene utilidad Cuando se amarga El ser humano Cuando siente Que su vida No sirve para nada Que nadie Lo necesita Que nadie Lo busca Que su vida Sus dones Sus talentos No son utilizados Al servicio De que alguien Sonría Esté mejor Alivie un dolor Tú puedes venir Aquí a esta comunidad Y te puedes instalar En cualquier servicio Litúrgico Comunitario De voluntariado Porque nosotros Queremos Una comunidad En donde los hermanos Se sirvan Se ayuden Unos a otros Que bonitos Cuando uno Encuentra Como yo me he encontrado Aquí en Santana Comunidades Que se han vuelto Hermandades De verdad En donde la gente Se corrige En donde la gente Se ayuda En donde la gente Celebra la vida En donde la gente Se encuentra Se ríe Cuando alguien Tiene un dolor Ahí están los hermanos Para apoyarlo Que bello es eso Esa es la iglesia Esa es la iglesia Y también Una comunidad Donde nos despojamos Hablamos de la avaricia Y compartimos Porque sabemos Que la fuente Que nos precede Es inagotable Somos hijos Del rey más rico Y soberano Del universo Aquí La tacañería No tiene espacio Porque somos hijos Del rey del universo Y cuando entendemos Que somos hijos Que los demás Son hermanos Que la vida Es una celebración Que tenemos Que salvarnos Del odio Que tenemos Que salvarnos De la pereza espiritual Que tenemos Que salvarnos Del egoísmo Del miedo De la angustia De la desesperación Nos volvemos En que depositas Yo no soy Yo no soy un Dios De gente Que vive llena De miedo Yo no soy Un Dios De gente Que vive llena De odio De resentimiento Yo no soy Un Dios De gente Que vive Angustiada Yo no soy Un Dios De gente Que vive Sin esperanza Yo no soy Yo no soy Un Dios De gente Que no tiene Un sentido En la vida Yo soy Un Dios De vivos Porque la vida Es eso Ayudar Servir Entregar Morir Por una causa Como Él Por eso Yo te quiero Invitar a ti Y todo este sentido De esta reflexión Va a que tú Nos ayudes A seguir Con esta misión Y que tú Asumas un compromiso En esta parroquia El Padre Edwin Nos ha insistido Mucho Que quiere Feligreses Que participen En esta comunidad Entreguen sus talentos Que tengan La capacidad De servir De entregar Su tiempo Y que también Tengan la capacidad De ayudar Económicamente Para que todas Las obras Que hacemos aquí En la comunidad Puedan continuar Puedan avanzar Y eso solo es posible Con tu ayuda Con tu aporte Con tu generosidad Al final Ustedes van a encontrar Este folleto En donde está Todo el informe Económico De cómo se invierten Los aportes Que tú das A esta comunidad Porque esta es Una comunidad Viva Esta es una comunidad Que se mueve Esta es una comunidad Que avanza Y aquí están Explicados Detalladamente En qué se invierte Lo que usted da Por eso queremos Que tú asumas Un compromiso Para que nosotros Podamos seguir avanzando Seguir predicando Este mensaje En donde vamos Creando una sociedad Alternativa Que se llama Reino de Dios En donde vivimos El amor La solidaridad El respeto La entrega En medio de las dificultades Humanas Que todos tenemos Pero hoy quiero invitar A Jenny Para que Nos dé su testimonio Ella que lleva Mucho más tiempo acá De cómo Se hace este trabajo En nuestra comunidad Que se hace este trabajo Que se hace este trabajo el mundo y todos los cercanos. Salud a tu palabra. Si le enseñamos como le pertenecemos, él nos prestaría y nos dará la verdad a responder y de elegir qué queremos hacer con ella. Entonces me pregunto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Buenas tardes, mi nombre es Jenny Barajas y soy la esposa del diácono Eduardo Barajas. Nosotros tenemos tres hijos, uno en la universidad y otros dos en la preparatoria. Hace 14 años comencé mi camino de conversión en esta parroquia, Santa Ana, con el retiro de Cristo Renueva Su Parroquia y después me empecé a involucrar en diferentes ministerios. El primero de ellos fue Fe y Finanzas. Este curso me dio una base sólida en la que reconocí a Dios como el Creador, como el proveedor de todas y cada una de mis necesidades, tanto materiales como espirituales. Antes de este curso, yo le exigía mucho a mi esposo que proveyera para la casa, para los hijos, para mí. No comprendía que mi esposo y yo sólo éramos los administradores de los bienes y que todo venía y debía regresar a Dios. Con este nuevo modo de ver y entender las riquezas, empezamos a ser más generosos con nuestro dinero, aportando a la parroquia de manera mensual, reconociendo que Dios proveedor de todo nos da el trabajo y debemos responder con generosidad ayudando a la iglesia. Luego, nos seguimos involucrando en más ministerios y nos unimos a Matrimonios para Cristo. Y ahí empezamos a ser más generosos con nuestro tiempo. Cada semana, nos reuníamos tres horas con otras familias y hacíamos alabanzas. Aprendíamos temas de matrimonio y familia y compartíamos un alimento con todos. Finalmente, el Señor nos siguió impulsando a servir de una manera más profunda y llamó a mi marido a la vocación del diaconado, para la cual necesitamos ser muy generosos con nuestros talentos, para los estudios, con nuestro tiempo, pasando muchas horas estudiando y con nuestros recursos materiales para complementar los gastos de la formación. El día de hoy, alegremente, puedo dar testimonio de que este camino que hemos elegido, de dar a Dios lo que le pertenece, es lo único que nos ha llenado de felicidad y bendiciones. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quieren llenar sus vidas con más bendiciones, sentido y felicidad? En el curso de Fe y Finanzas, que tomé hace 14 años, hay una sección en el tema de la generosidad que dice, la mejor manera de dar con amor, es dar cada cosa como si se la entregáramos directamente a Jesucristo. Y propone que la actitud correcta es la que encontramos en 2 Corintios 9.7. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas gracias. Entonces, como todo en nuestra iglesia es en libertad, usted va a encontrar en sus bancos allí el compromiso de responsabilidad para el próximo año. Puede realizar también donaciones en línea o puede escanear el código QR para programar las donaciones recurrentes para el año entrante, o puede hacer una donación singular. También puede, sus tarjetas de compromiso, entregarlas por correo o en las misas de la próxima semana. Gracias por ayudarnos a construir una sociedad mejor desde el Evangelio. Gracias por ayudarnos a construir las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes y empezar a entender que el amor, la solidaridad y la vida en comunidad es lo único que nos puede salvar en el mundo que estamos viviendo. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como comunidad de hermanos, vamos a orar unos por otros por las necesidades nuestras y las de los demás. Señor de vida, escucha nuestra oración. Señor de vida, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes de la Iglesia, para que sean iluminados con la luz de Cristo y crezcan en santidad y sean un ejemplo vivo del amor de Dios. Roguemos al Señor. Señor de vida, escucha nuestra oración. Por todos los veteranos de la guerra y por todas las personas que han tenido que sufrir alguna guerra, por sus familiares y seres queridos. Roguemos al Señor. Señor de vida, escucha nuestra oración. Por nuestra parroquia, para que sigamos orando por las vocaciones y animemos a nuestros jóvenes a considerar el camino hacia el sacerdocio o la vida religiosa. Roguemos al Señor. Señor de vida, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, para que seamos una fuente de consuelo para todos los que sufren y una fuente de esperanza para todos los que se sienten desesperados ante los retos de la vida. Roguemos al Señor. Señor de vida, escucha nuestra oración. Por los que cuidan a las personas con enfermedades terminales, por los que trabajan en los hospitales, para que puedan ver en ellos el rostro misericordioso de Dios. En especial, te pedimos por Carmen Rodríguez Murillo, Josefín Martínez, Sally Renali, Bebé Rubén Tadeo, María Saucedo, Mike Weller, Mónica Meléndez, Gloria Cuevas, Dustin Sierra. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han muerto. Para que un día, al final de los tiempos, sean resucitados a la vida abundante, te pedimos en particular por Modesto Ávila, Dinas Domínguez, Adriene Gertrude Leslie, Kevin García Magdaleno, Carlos Alfonso Vázquez, Evelyn Rodríguez, Magaly Rodríguez, Juana Navarro Montoya. Roguemos al Señor. Señor. Preséntele usted sus intenciones al Señor. Yo sé que vienes a la iglesia, a veces con angustias, con dificultades profundas, con preocupaciones, enfermedades, problemas económicos. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida, nuestro destino. En mejores manos no puede estar. Vengan a mí si están cansados y agobiados que yo les daré alivio. Nos dice Él. Vamos a hablar en el silencio de nuestro corazón con nuestro amigo Jesús en este momento. Dios de infinito amor, tu Hijo nos enseñó que eres el Dios de los vivos y que para ti todos estamos vivos en la verdad. escucha nuestra oración y haz que nuestras peticiones lleguen a tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la segunda parte de la celebración. La liturgia eucarística y el ofertorio. Pueden sentarse. que espero en ti, Señor. mi alma confía en tu palabra o el sentinela o el sentinela la aurora mi alma te espera, Señor espero en ti, Señor mi alma confía en tu palabra como el sentinela como el sentinela la aurora mi alma te espera, Señor desde el abismo llamo a ti, Señor escucha mi clamor estén atentos sus oídos mi Dios a la súplica de mi voz espero en ti, Señor mi alma confía en tu palabra como el sentinela como el sentinela la aurora mi alma te espera, Señor desde el abismo llamo a ti, Señor escucha mi clamor en mi misericordia de mi Señor liberame con tu perdón que esté en ti, Señor mi alma confía en tu palabra como el sentinela la aurora la aurora mi alma te espera, Señor mi alma te espera, Señor mi alma te espera, Señor oremos hermanos para que este sacrificio mío pero que también es de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón démosle gracias al Señor nuestro Dios en verdad te damos gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal así con lo que fue la causa de nuestra ruina con eso mismo nos dice la salvación en Cristo por eso con los ángeles y los santos te cantamos Santo, santo, santo santo, santo santo, santo el Señor Dios del universo y en el cielo y en la tierra y en la tierra de tu gloria osana, santo, santo, santo universal Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Amén. 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 Llenos de una profunda fe en el Señor, oremos juntos como comunidad diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Libéranos Señor de todos los males, en especial de la mediocridad espiritual y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz que el Señor nos regala en esta santa misa esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. 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 y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios quien quiere que tengamos vida y vida en abundancia dichosos los invitados a esta cena Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero la palabra tuya bastará para ser el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna, amén el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo la sangre de Cristo yo soy el pan de vida el que viene a mi no tendrá hambre el que cree en mi no tendrá hambre nadie viene a mi si el Padre no lo llama yo lo resucitaré yo lo resucitaré yo lo resucitaré resucitaré el día el pan que yo daré es mi cuerpo es mi cuerpo vida del mundo y el que coma de mi carne tendrá vida eterna tendrá vida eterna yo lo resucitaré 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 el día Mientras no comas el cuerpo del Hijo del Hombre Y bebas de su sangre, no tendrás vida en mí Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré Yo lo resucitaré el día de hoy Yo soy la resurrección Yo soy la vida El que cree en mí Aunque muriera Tendrá vida eterna Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré El día de hoy Sí, Señor, yo creo Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que vino al mundo Para salvarnos Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré El día de hoy Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré El día de hoy Yo lo resucitaré Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará. Pero si muere en abundancia un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hagamos oración. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Excelente semana para todos y para todas. Caminando juntos vamos a salir. Adiós. Y nos despedimos con un breve adiós. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor. Señor, Dios es buen amigo. Dios es buen amigo para caminar. Si Él viene conmigo, que seguro anda. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy Señor. Adiós quiere decir, vayaste con Dios. Aplausos. Nos vemos este jueves a las siete, no se olviden, la Charla del Padre Ramiro Álvarez. Cómo solucionar conflictos en el Ministerio, en el Salón de Asambleas. Nos vemos allá.